Saludar a los ganadores y saludar también a los que nos votaron, no es cierto que era muy importante, no tuve oportunidad de hacerlo con Gustavo Benedetti porque esa noche se ve que leí su mensaje, no lo leyó todavía, pero bueno, espero que en algún momento me lo conteste. Nosotros estamos muy satisfechos porque nos encontramos con quien tenemos 900 amigos que han confiado en nosotros. No se olvide que nosotros empezamos hace 6 meses prácticamente, o un poco menos, y bueno, hemos conformado un grupo. Hemos hecho una lista que es dificilísimo hacerlo, hemos participado en una elección y bueno, ahora estamos dispuestos a seguir adelante con todo lo que es el espacio político de rollitos para todos. ¿Qué valencia le merece también como ciudadano pensando que por allí había dos fuerzas que se polarizaron de alguna manera y fueron los que llevaron el mayor caudal de votos? Cuando iniciamos con todo esto, esa posibilidad todavía no estaba dada y bueno, cuando uno se encuentra en esto ya no puede volver atrás y sabíamos que podía pasar esto. Eran dos fuerzas políticas, una con oficialistas del municipio y la otra con el apoyo de la provincia, es decir, lo venían haciendo en todas las ciudades y bueno, y así es más que con el ganador estuvo el vicegobernador, ¿no es cierto? Acá, esperemos que algún día se puedan votar las propuestas, es decir, y no el bipartidismo o ese partidismo. Nosotros vamos a seguir insistiendo con esto porque creemos que es la mejor forma de que haya una representación distinta en algún momento en nuestra ciudad. Nosotros en las propuestas estamos dispuestos a si alguien, sobre todo el que ganó las elecciones, las quiere, nosotros en las propuestas no tenemos ningún problema, estamos decididos a dárselas para que las lleven adelante. En sí las propuestas eran todas las mismas, ¿no es cierto? Es decir, acá lo que está faltando es un poco siempre, como yo digo, un ordenamiento de la parte normativa y técnica, que hacen a lo que es la administración política. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando en nuestro espacio, vamos a trabajar con la juventud como lo venimos haciendo, seguramente vamos a hacer mucha capacitación en política porque vimos que en las escuelas no se les ha demostrado a los niños o no se les da alguna enseñanza política y los chicos están interesados. Hoy yo paso por la calle y muchos chicos me gritan, che, cacho, y vos notás que son chicos jovencitos, a lo mejor ni siquiera tienen edad de votar todavía. Quiere decir que los chicos tienen ese interés. Y bueno, tenemos que despertar ese interés en estos jóvenes, que sepan cómo es la política, qué es lo que es la política y de ahí arrancar, ¿no es cierto? Eso es el futuro y nosotros estamos para eso. Prácticamente nosotros tenemos un promedio, sacándonos a nosotros y hoy un promedio de chicos que no llegan a los 35 años, 40 años, es decir, tenemos un promedio excelente de gente de distintos sectores, es decir, hay sectores, distintos sectores sociales, políticos, económicos y religiosos, o sea que eso a nosotros nos va a servir, es decir, una muy buena base para el futuro. En primer lugar, felicitar al candidato electo, Gustavo Benedetti, una excelente elección, marcando una diferencia muy importante prácticamente con todas las fuerzas políticas. Y en segundo lugar, bueno, el balance nuestro, nosotros creemos realmente que podíamos estar un poquito más arriba en nuestros puntos, entre 7, 8 puntos, bueno, fue el 3,3. Así que, bueno, es un análisis electoral que no colmó nuestras expectativas, pero sí colmó nuestras expectativas nuestra campaña. Nosotros tuvimos 21 días de campaña política, donde contamos con un plantel prácticamente el 80% de la lista de jóvenes, donde por primera vez en Arroyito se hizo la campaña de lo que significa la prevención de las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, entregando preservativos en el río, donde efectivamente se pudo concretar, llevar adelante una propuesta de transparencia, honestidad y participación. La municipalidad de Arroyito es una de las municipalidades menos transparentes del país. En segundo lugar, en cuanto a honestidad de los funcionarios, Arroyito tiene una causa judicial prácticamente bajo la alfombra, una causa judicial donde está imputado por delitos de abuso de autoridad y está imputado por malversación de fondos públicos el intendente electo, Gustavo Benedetti, que fue concejal. Esta es una causa que está pendiente, que la ciudad de Arroyito, el poder político de los últimos 12 años, es responsable de esa causa y tendría que haber hecho lo necesario y suficiente para que se esclarezca si es o no es culpable para que de esta forma los ciudadanos de Arroyito sepamos la clase política que tenemos. Y la participación, bueno, además está decirte que fue una maniobra prácticamente de características horribles, la maniobra del 2019, donde nos llevaron a los Arroyito a una interna, a una interna del poder político que en definitiva nada cambiaba, porque fuese intendente uno u otro, era concejal uno u otro, es decir que la convivencia política y los intereses personales de la estructura política que viene manejando la ciudad iba a estar inamovible. Pero sabemos perfectamente que el pueblo no se equivoca, el pueblo eligió la propuesta que más cerca estaba a sus intereses, a sus inquietudes. Esto no significa que bajamos los brazos, vamos a seguir trabajando, vamos a utilizar la herramienta democrática de la iniciativa popular para empezar con el primer proyecto por iniciativa popular que es la digitalización de la municipalidad de Arroyito. El vecino tiene que conocer cómo son los ingresos y cómo son los egresos. Son sumas y restas. Si el ciudadano común no entiende es porque te están robando. Es necesario que el ciudadano vote y esté presente en las ordenanzas para que los concejales tengan un seguimiento tanto del pueblo hacia los concejales como de los concejales hacia el pueblo que realmente queremos los ciudadanos de Arroyito. Entonces todo eso es lo que vamos a impulsar a través de este grupo de jóvenes que maravillosamente nos han acompañado y que hemos podido encender las llamas de la política, la política nacional y popular.